Hola, ¿cómo estamos? ¿Os acordáis que hace unos días hablábamos de cómo se hacían canciones originales de una manera sencilla, como esto era un puzzle donde prácticamente ya todo estaba hecho, excepto algunas genialidades, ¿verdad?, de los que son genios. Obviamente no es el caso, pero sí cómo podéis disfrutar, ¿verdad?, creando vuestras propias canciones. Y os mostraba un ejemplo muy sencillo, que eran unos acordes así, ¿verdad? ¿Os acordáis? Y así seguíamos, ¿eh? Y repetíamos luego un final un poco dulcero. Bueno, pues ahora vais a ver el resultado hecho con un grupo fabuloso de músicos repartidos por el mundo en el que nos hemos repartido el trabajo, ¿eh? Unas guitarras, una batería, un bajo, unos teclados, ¿eh? Las voces, coros, ¿eh? Y vais a ver cómo queda, para que veáis que todas estas cosas se pueden hacer y se pueden además hacer bien y disfrutar muchísimo. Venga, seguimos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!